El Domingo El Domingo El Domingo Castle FC A los 24 minutos Se pone adelante en el marcador 2 a 0 Gol Chifo Apoyería Restaurante La Plaza Diesel Walter Institución Educativa Augusto Cardich Dave Arriaga pone El 2 a 0 En los primeros 45 minutos de juego 2 para Castle FC 0 para Juventud La Palma de Tocache En reemplazo Bueno, ya Cuidado, puede ser, puede ser, puede ser Rebata, tiró Gol 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 De Castle FC A los 11 minutos Vara Anderson Vara, 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 Vara Pone el 3 a 0 Para Castle Gol de Vara Golazo de Castle FC Gol Gol Chifo Apoyería Restaurante La Plaza Diesel Walter Institución Educativa Augusto Cardich 3 a 0 Gana cómodamente Castle FC De Juventud La Palma De Tocache A los 26 minutos Consigue El descuento Gol Poyería Restaurante La Plaza Institución Educativa Augusto Cardich Y Diesel Walter Se vino el descuento Que tanto buscaba El elenco de Tocache Y por fin Más de 98 Cuidado Se viene Castle Atrás Gol Gol De Castle FC A los 30 minutos San Brano San Brano San Brano San Brano San Brano Pone el 4 a 1 Para Castle Gol Chifo 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 Apoyería Restaurante La Plaza Institución Educativa Augusto Cardich Y Diesel Walter San Brano Pone El cuarto Tanto Para Castle FC Final Final del Cotejo Amigos De Mundo Deportivo Triunfo De la gente Castle Por 4 goles A 1 Tanto A Tanto Gracias por ver el video.